¡Echa la bichita! ¡Echa la bichita! Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos y unidos los dos Y cuando caiga la noche Le daré mi amor ¡Echa la bichita! ¡Echa la bichita! ¡Echa la bichita! ¡Echa la bichita! Música Para llevar a mi amor Me iba a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te guardaré mi amor Música 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 Música